Este año, el festival como antesala al 15 aniversario que presentamos en 2024, la Asociación Festival de Cine de Castilla-La Mancha, que nació en 2009, será justamente el día 3 de noviembre, en la gran gala de apertura que hemos preparado este año, cuando presentemos este 15 aniversario de FECICAM, donde anunciaremos los diversos eventos, premios, homenajes que tendrán lugar durante todo el próximo año. Tres nominadas a la Viznada de Oro, del gran premio Oro Afrodita, el premio del público en el Festival de Málaga, películas seleccionadas en la sección oficial que pasarán por Ciudad Real, por el Festival de Cine Español Emergente, que ya han pasado por Málaga, por San Sebastián, por la Seminchi, y que vamos a tener la oportunidad de disfrutar en exclusiva en nuestra capital. La capital de La Mancha, Ciudad Real, que es el propósito que tenemos como objetivo desde la organización del festival. Presentaremos también a Francia, que va a ser el país invitado, con una gran selección, que gozan en la sección de cortometraje internacional. Y ya el sábado 11 de noviembre tendremos la clausura del festival, que este año será a las 20 horas, en el Gran Casino, con un jurado internacional que otorgará los máximos galardones del 14 Festival de Cine Español Emergente. Serán Mejor Película, Mejor Director y Mejor Interpretación. Ambos premios, Mejor Película y Mejor Interpretación, otorgados por el Ayuntamiento de Ciudad Real, Mejor Director por la Diputación Provincial, Mejor Cortometraje Nacional por la Junta de Comunidades de Castilla-La Mancha, Mejor Documental y Cortometraje de Castilla-La Mancha será otorgado por Castilla-La Mancha Media, y el resto serán menciones de honor que entregaremos con el jurado internacional que estará presente en el festival y que presentaremos a lo largo de esta semana. Bueno, y estamos hoy aquí para presentar la 14 edición del Festival de Cine Español Emergente. Y muy contentos, la verdad, muy agradecidos a la Junta, a la Diputación, siempre por la ayuda que nos dan y la ayuda que dan a los proyectos que vienen aquí a Ciudad Real y nos ayudan a impulsarlos, muchas gracias, de verdad. Nosotros encantados de hacerlo, seguiremos apoyando la cultura, seguiremos apoyando a que la gente joven vaya al cine, seguiremos apoyando al cine. Es que celebrar una vez más una edición más FECICAN, ya en su edición número 14, pues es una gran noticia para la cultura de Castilla-La Mancha, pues para su promoción y para su posicionamiento, no solo a nivel nacional, sino a nivel internacional. Y así lo reconoce el gobierno de Castilla-La Mancha, pues es un evento cultural de primer nivel, del que estamos especialmente orgullosos, es un festival con un enorme potencial, como ya ha demostrado. Y bueno, pues quiero destacar, como decía, el apoyo del gobierno regional. Cuentan con el apoyo decidido y lo seguirán contando. Lógicamente, no hay que ocultarlo. Esto también ha sido gracias a las ayudas que brindan los fondos europeos. Yo creo que es evidente la solidez que ya ha adquirido a lo largo de estas 14 ediciones, la proyección que tiene, como decía antes, y las oportunidades que ofrece a los nuevos talentos, especialmente a los más jóvenes. Como ya han manifestado anteriormente, asistimos hoy a la presentación de la programación oficial del Festival de Cine Español Emergente, que se celebra este año en su decimocuarta edición, con un importante crecimiento en cuanto al número de obras presentadas. Ya lo comentaba Pau, el año pasado estaban en 181 obras y este año en 753. Obras con una repercusión nacional e internacional. Desde sus inicios en el año 2009, como Festival de Cine de Ciudad Real, hasta el 2023, en el que FestiCAN este año incluye largometrajes por primera vez. FestiCAN ya es una cita obligada para el cine emergente y Nobel español. Un evento exclusivo en España que enriquece el sector cultural, turístico, hostelero y empresarial. No solo de nuestra ciudad, sino de toda Castilla de la Mancha y nuestro país. Debemos respaldar a los jóvenes que, como Alvar y su equipo, luchan por la cultura y su difusión y por poner a nuestra ciudad en un lugar destacado en el mapa cinematográfico español e internacional. ¡Gracias! ¡Gracias! Gracias por ver el video.